¡Suscríbete al canal! Nos compartieron algunos ratings en cuestión del Mundial. Te voy a platicar. Dentro de la primera y segunda semana, que fue del 20 al 30 de noviembre, 48.3 millones de personas han visto el Mundial. O sea, esto apenas en 10 días de actividad es lo que está esta medición. Es nivel país esto, ¿no? En el país, por supuesto. Casi 50 millones de personas viendo el Mundial. El partido Argentina contra México fue visto por 22.3 millones de personas, lo que lo convierte en el partido del Mundial con mayor alcance hasta el momento. Yo creo que, pues no sé, salvo la final, que ya veremos quién quede. No creo que haya algún otro partido. ¿Y pa' qué lo vimos? Pues sí, pero ahí estamos. Pero ahí estamos. Nos gusta sufrir. Ay, no. Y el otro, el segundo partido con mayor alcance hasta el momento, como te digo, dentro de esta semana uno y parte de la semana dos, fue Arabia Saudita contra México con 20.4 millones de personas. Entonces, sí hubo una diferencia de casi dos millones de personas entre el de Argentina contra el de Arabia. ¿A qué se deberá la desilusión? No, yo creo que es el rival. Porque, pues en este caso, el de Arabia Saudita, digo, que lo vimos juntos, tuvimos la oportunidad de verlo juntos, pues había una ilusión, ¿no? O sea, todavía teníamos esperanza de clasificar, pero obviamente el rival no es tan fuerte como lo era Argentina. No ibas contra Messi, por así decirlo. Entonces, bueno, pues ahí están estos datos que nos comparten nuestros compañeros de HR Media. Interesante, don Manu. Ya sé. Oye, se acerca Navidad, se acercan las posadas a partir del 16 de diciembre que empiezan. ¿Quién sería el...? Alcolímetro todos los días. Ah, sí, alcolímetro desde el día de ayer y hasta el 8 de enero, me parece. Así que si toma, no maneje. Pero, ¿quién sería el personaje más odiado en este momento, o sea, para crearle una piñata? El Tata Martino, sin duda. Tienes toda la razón. Lo volvieron a hacer la gente de esta piñatería Ramírez, que ya ves que en verdad son muy famosos ya, porque se suben a todos los trenes y siempre tienen ahí, pues, muy buenas puntadas. Para la gente que nos está viendo en imagen multicast, estamos viendo en este momento las imágenes del Tata Martino. Les quedó igualita, igualita. Y está muy chistosa porque además, pues, obviamente está ahí el personaje. La cara está muy bien hecha con los lentes que siempre lo caracteriza, con el cabello ahí un poco entrecano. En la mano izquierda está con la bandera de Argentina, pero tiene la playera de México. Y tiene dólares en la camisa, ya sabes, a la vieja usanza de cuando iban a las bodas y les ponían a los novios sus billetitos ahí con alfileres. Así es como tiene los dólares y además de tener la playera de la Selección Mexicana. ¿Sabes cuánto le pagaron al tipo, no? No. Como 3.6 millones de euros. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para hacer el ridículo. No, estafa. Una gran estafa. Sí, sí. Pero muy bien por esta... Una gran estafa. Por esta piñatería Ramírez, que sin duda es muy famosa por hacer siempre estas piñatas de personajes polémicos. Cambio de tema. Imagínate vivir 190 años. Esto es lo que logró o en este momento todavía tiene porque es actual. Una tortuga, la tortuga Jonathan, la cual nació poco después de la muerte de Napoleón. Ahora es oficialmente el animal terrestre más viejo del planeta al cumplir 190 años en la isla de Santa Elena, donde en su momento Napoleón, el emperador francés, estuvo exiliado en 1821. Expertos calculan que la tortuga Jonathan nació en 1832. Cinco décadas después, la tortuga, o sea, cuando tenía 50 años, fue llevada a este territorio británico en el Atlántico Sur, desde las Islas Seiges, de donde es originario. Su edad es solo una estimación. Hay una fotografía, esta que estamos viendo exactamente en este momento. Fue tomada a su llegada en 1882 y muestra que entonces tenía al menos 50 años ya de vida. Entonces, incluso podría ser más viejo Jonathan. Ahora vive, digamos, una cómoda jubilación en esta residencia oficial del gobernador de Santa Elena, donde su cumpleaños se celebra durante todo este fin de semana, con actos que incluyen incluso la emisión de un sello especial. Tiene su moneda de cinco céntimos y también los sellos de inmigración de esta isla en la cual viven 4 mil 500 personas. Estos sellos se estampan con la imagen de la tortuga Jonathan. Y como le digo, todo este fin de semana están ahí de fiesta por esta tortugota. Culminan el domingo con un pastel de cumpleaños hecha de los alimentos favoritos que tiene Jonathan. Lo que dice ahí el gobernador es que le gustan las zanahorias, la lechuga, el pepino, las manzanas y las peras. Yo creo que por eso vive tanto, o sea, porque no come grasa saturada, no come azúcares. Mira, ahí estamos viendo como gorditas de chicharrón, estamos viendo que le lavan ahí su caparazón, oye, y se mueve, o sea, todo está súper activa. Tiene, eso sí, le gustan las jovencitas. Órale. Sí, sí, sí. Su novia Emma tiene 50 años. Entonces, pues de los 190 que tiene. Pero muy joven. Muy joven, muy joven. De 190 años que tiene Jonathan, pues sí, sí se agarró una chavita, ¿no? De 50 añitos nada más. Sí, qué bárbaro. Entonces, pues ahí está, la verdad es que está. A mí que me gustan mucho las tortugas, ver a Jonathan de 190 años está muy bueno. O sea, ¿Jonathan no habría conocido a Napoleón, entonces? No, 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 no. Porque Napoleón muere en 1821 y él nace en 1834, me dijiste, ¿no? No, en 1832. Bueno, entonces vamos a ver. Sí, nació una década después de la muerte de Napoleón. Muy bien, pues señor Manuel Velázquez Mares, muchas gracias.